Hola, hola, ¿qué tal? Otra parte más. ¿Qué cosas te gustas de la Ciudad de México? Aquí en Bellas Artes. Ciudad de México. Vamos a agarrar entrevistas por acá. Ya están nublando, se están creciendo. Pronto la oscuridad. Pronto, 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 pronto. Hola, 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 ando haciendo pregunta. Díganme tres cosas que les gustan de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, yo creo que todas las tradiciones, como tanto el Día de Muertos, Navidad, la comida, la comida, no se diga, es algo excepcional, los museos, todo eso, es muy bonito de México. ¿Con quién vienes? Este, con mis amigos, venimos del bachilleros 2. Está lejos, ¿no? Está en Vallejo. ¿No se puede caminar? Sí, bueno, agarramos el metro. ¿Cómo te llamas? Emiliano, mucho gusto. A ver, te pregunto a ti, ¿qué te gusta de México? Igual la comida, los museos, yo creo, y en general la ciudad me gusta mucho. La ciudad, el ruido. Ah, sí. ¿El ruido o el clima? Sí, pues, todo el ruido, el clima, o sea, el ambiente también. ¿Estás soltera? Sí. ¿Y no te gustan los mexicanos? No, sí. Sí. Ok, muchas gracias. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta? Igual todo, los museos, la comida, la gente. La gente. Es muy amable. Ah, sí, es amable los mexicanos, ¿no? Sí. Bastante, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Jimena. ¿Qué estudias? Igual preparatoria. No, ah, preparatoria. Sí, ¿verdad? ¿Vas para la universidad si te gustaría? Sí. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, chiquita. Sí, gracias. Gracias. Ahí estamos. Ay, sí. La vemos por acá. Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo está? Hemos nacido una pregunta, ¿tres cosas que les gusta a Ciudad de México? Bueno, llevamos anoche, así que todavía estoy conociendo. ¿De dónde eres? Panamá. Panamá. Ok. ¿Qué te gusta de México? ¿Qué han comido? Los tacos de Cirloé. Sí, los tacos de Cirloé. Los tacos de Cirloé. Con salsa. Bueno, no. Con queso. Con queso. Con queso. Muy bueno, muy bueno. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Llevamos, ayer a la noche, unas horas. Ah, poquito. Como 12 horas. ¿Y los primeros que vienen a México? Sí, sí, sí. Primera vez. ¿Cuántos son aquí que vienen? Cinco. Como cinco. ¿Cinco? ¿Y todos son amigos? Sí, sí. Dígame, ¿alguna diferencia que México no han visto en Panamá? Los tacos de Cirloé. ¿Cuántas se comían tacos? ¿Cuántas? Chuzo. ¿Cuántos tacos de ahí? Creo que fueron cinco. Cinco cada uno. Yo hace dos y después terminé. Sí, sí. Muy bueno. ¿Cómo te llamas? Erwin. Nelson. Ana. Richard. Marco. Marco, Marco, Marco. ¿Estudian, trabajan? Trabajamos. Trabajamos. ¿Para poder venir? ¿Para poder ahorrar y venir? ¿Para poder ahorrar y venir? ¿No se trajeron a su papá, mamá, familia? ¿Qué cosa? ¿No se trajeron a su papá, mamá, hermano? No, vinimos solos. ¿Solos? No alcanzaba el presupuesto. No alcanzaba. ¿A poco está mi caro el boleto? No, en verdad no. No, no tanto. No tanto. No tanto. Ok, bueno, muchas gracias, chicas. Gracias a ti. Ahí está, dale. Ahí está. De Panamá, Ciudad de México. Qué bien. Vamos. ¿Te puedo tomar una foto, por favor? Ah, sí. Ok, despedimos el video. Suscríbanse, activen toda la campanita. Todo el video.